Hola amigos, soy Rosa. Bienvenidos a mi canal. Un saludo a todos los que me seguís si estáis viendo mis vídeos y si hay alguien a quien le pueda interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. ¿Veis qué cosa más bonita de anillo os presento en esta ocasión? Es un anillo como todo lo que hacemos muy fácil a base de perlas, tupís y mostacillas. Las perlas son de tres tamaños, los tupís son de dos tamaños y las mostacillas 11-0. A continuación vamos a ver cómo está hecho este anillo. Tomamos una perla de 0,4, una mostacilla de 11-0, tupí de 0,4, mostacilla otra vez de 11-0, una perla de 0,4 y una perla de 0,8. Pasamos todo al final del hilo, anudamos. Hacemos tres nudos como siempre. Tensamos bien y pasamos la aguja por la perla de 0,8. Escondemos el nudo dentro de la perla y volvemos a tomar otra vez una perla, una mostacilla, un tupí y una perla, igual que hemos hecho en el lado que ya hemos colocado. Pasamos la aguja por lo último que acabamos de colocar y cuando llegamos a la unión de las dos partes lo que haremos es añadir dos mostacillas de 11-0. Como digo, tomamos dos mostacillas y pasamos por la perla siguiente. Tensamos, seguimos pasando, reforzando todo lo que tenemos y en esta unión volvemos a tomar otra vez dos mostacillas de 11-0. Seguimos reforzando, tensando bien el hilo. Aquí aseguraremos con un par de nudos para que no se nos afloje. Y que quede el trabajo tenso, cortamos la punta sobrante de hilo y continuamos hasta donde tenemos estas dos mostacillas. Aquí tomamos un tupí de 0,3, una mostacilla, una perla de 0,6, otra mostacilla y de nuevo otro tupí. Pasamos por las dos mostacillas que tenemos de base y seguimos en la perla de 0,6 hasta el tupí. Y volvemos a hacer lo mismo, un tupí, una mostacilla, una perla de 0,6, una mostacilla y un tupí. Pasamos por el tupí base y seguimos hasta donde tenemos las dos mostacillas juntas. Y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos por las dos mostacillas base y continuaremos. Pasamos por las dos mostacillas base y seguimos hasta el tupí. Volvemos a tomar lo mismo y pasamos por el tupí. Nos queda esto, que es una especie de cruz. Y ahora pasaremos la aguja a salir por la perla de 0,6. Y ahora tomaremos una mostacilla. Nos queda muy bonito. Tomaremos una mostacilla, un tupí de 0,4 y pasamos a la siguiente perla. Y volvemos a coger exactamente lo mismo, mostacilla, tupí, mostacilla y pasamos por la perla y hacemos lo mismo por las otras dos perlas que nos quedan. Tensamos el hilo y reforzamos por esto último que hemos colocado, esta última vuelta. ¡Gracias! Una vez hemos dado la vuelta y reforzado, tomaremos una mostacilla y un tupí. Y pasaremos por la perla de 0,4. Volvemos a pasar por el tupí. Tomamos de nuevo una mostacilla y pasamos por la perla de 0,6. Tomamos de nuevo una mostacilla y un tupí. De 0,3 el tupí. Pasamos por la perla de 0,4. Volvemos por el tupí. Y tomamos una mostacilla. Y así, esto mismo haremos en toda la vuelta del anillo. Volvemos a pasar por la perla de 0,5. Volvemos a pasar por el tupí. Tomamos de nuevo una mostacilla y pasamos por la perla de 0,6. ¡Gracias! 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 Y una vez ya hemos dado la vuelta, lo que haremos es reforzar y salir. Por una de las perlas de 0,6. Como veis queda un centro muy bonito y muy elegante. Tomamos 6 mostacillas, pasamos por la perla. Volveremos por 3 de ellas. Tomamos 2 y ahora ya estamos haciendo, como veis, el aro del anillo. Volvemos por 2. 1 y 2. Tomamos nuevamente 2 mostacillas, pasamos por la de la izquierda y subimos por 2 de la derecha. Este aro lo hemos hecho otras veces, pero es de lo que más me gusta porque queda bastante fuerte y consistente. Una vez tenemos ya la medida hecha, lo que hacemos es unir una parte con la otra, tomando 2 mostacillas y pasando por la perla del lado opuesto. Tomamos nuevamente 2 mostacillas, subimos por la de la esquina o la que corresponde a su lado y reforzaremos. Una vez ya hemos reforzado, ya tenemos el anillo completo. Como digo, es un anillo muy elegante y muy bonito. Si os ha gustado mi vídeo... ... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video